Ecoparque, es el único espacio verde que contamos ya en esta zona. Ya de por sí, el fraccionar tanto esta área del Bosque de la Primavera ha sido terrible, hemos invadido. Este es el espacio que nos queda para nuestros hijos, para nuestras familias, para que tengan un espacio donde el tejido social no se descomponga más de lo que ya está. Es un espacio donde los niños tienen actividades recreativas, culturales. Contamos con el Pentaclón los días domingos, donde a los niños se les enseña valores, se les enseña primeros auxilios, se les enseña disciplina, se les enseña amor a su patria, se les enseña amor a la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos cuidan los árboles, cuidan el parque, lo limpian, porque es un espacio donde ellos hacen sus actividades. Tenemos el grupo de ballet folclórico, dirigido por la maestra Lupita y la doctora Chanti. A nuestros niños del ballet folclórico también se les enseña valores, valores patrios, de amar a nuestra música. Es un espacio para ellos. Y también todas las familias tienen aquí el espacio para venir y convivir, para hacer ejercicio, para traer a sus mascotas a pasear. Vienen las señoras de la tercera edad a caminar, porque es el único pulmón que tenemos ya. No es posible que nos quiten estos espacios. Y les agradezco infinitamente que estén aquí en pie de lucha para poder conservar nuestra área verde, nuestro ecoparque del Fortín. Gracias a todos los vecinos, a todos los presidentes, y esperamos poder lograr un diálogo, porque aquí quieren construir un banco del bienestar. No nos oponemos a que construyan ese banco, porque sabemos que también tienen un beneficio para muchas personas. Pero ¿por qué en el parque? ¿Por qué en un ecoparque, en el único espacio verde que tenemos en esta área? Esa es nuestra inconformidad. Y lo que solicitamos a las autoridades es que reubiquen la construcción de este parque. Perdón, que reubiquen la construcción del banco del bienestar para que conservemos esta área verde. Es lo único que se les pide. No estamos en contra de que pongan su banco. Hay muchos espacios en donde pueden ser de mayor facilidad para las personas de la tercera edad, donde hay mayores vías de accesibilidad para que lleguen al banco estas personas que requieren de estos programas sociales. Entonces, es importante hacerles ver eso a las autoridades correspondientes y tomen cartas en el asunto. Y nos dejen nuestro espacio verde, nos respeten este espacio, que es un espacio de todas las familias de Zapopan, que es un espacio de la comunidad. Se va a crear mucha inseguridad porque aunque pongan una patrulla, yo quiero ver cuando pasa un señor o cualquiera de nosotros, que ya somos adultos mayores, o sea que retiremos dinero, ¿a dos cuadras va a estar la patrulla? A dos cuadras nos van a asaltar, ¿sí? Y ya no nada más va a ser lo de los adultos mayores. Preguntemos ahorita el OXXO, ¿sí? Hoy por hoy, cada ocho días mínimo están asaltando el OXXO. Entonces, ¿cuál seguridad tenemos? Sí, al contrario, nos van a crear más inseguridad. Esa es mi opinión. Adicional, están haciendo cosas que no deben de proceder. Están poniendo topes, que lo único que están haciendo es poner represas de agua. Nuestro foto es el de aquí, de abajo. Ya ahorita, lo único que hacen es que nos estamos inundando cada que llueve. Nos entra todo el lodo, todo el excremento de toda la colonia, por sus topes que pusieron. Quise retirarlo y me estaban llevando a detenir. ¿Sí? ¿Quién les autorizó a ponerlo? ¿Quién? Somos dueños de fraccionamiento. ¿Eh? ¿Quién? ¿Alguien más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? A ver, a ver. En el WhatsApp se hablaba de que hay algunos beneficios. ¿Verdad? Que hay más seguridad. Donde hay un banco no hay más seguridad. No es 100% que vaya a haber más seguridad. ¿Quién más quiere? Hay otras áreas. Ya lo desmantó. Sí, por supuesto. ¿Quién más beneficios que nosotros? ¿Por qué no se van para allá? Ahora, si quieren hacer algo, aquí al final de esta calle, Nicolás Bravo, hay una parte donde hace falta pavimento y banqueta. Aquí en la calle de Bronce y esta misma también hay unos terrenos o pedazos de terreno que necesitan pavimento y banqueta. Si quieren mejorar los servicios aquí, ¿por qué no hacen eso? Esto se me hace como que nos quisieron dar un madruguete. ¿Verdad? Es algo que se hizo desde un escritorio. No vinieron a ver qué se necesita, a ver a la comunidad, a ver qué necesitamos. Perdón, yo quiero añadir lo que decía Miguel y lo que acaba de comentar el señor. Efectivamente, se pueden terminar de asfaltar las cosas que hacen falta y la conexión de este drenaje con el drenaje que está del lado del OXO. Porque por 15, 20 metros de drenaje, nosotros somos los que sufrimos inundación y estamos recibiendo las aguas negras de todo lo que se viene por acá arriba. Aquí se deriva hacia el arroyo, pero como allá está cerrado, está bloqueado. La presión del agua de toda la calle de arriba hacia allá, hace un tapón y por eso sale el agua por acá. Buenos días. Yo sí quiero el banco, pero lo quiero en el área de la colmena, donde esté muy apropiado y podamos beneficiar a la gente que más lo necesita. El área de la colmena ya tiene infraestructura, tiene servicios de transporte, tiene muchas cosas que podrían beneficiar. Sin embargo, con la problemática del calentamiento global, lo que necesitamos aquí son árboles. No puedo ir a plantar un árbol a la colmena. Aquí sí podríamos plantar árboles. Si se dan cuenta, cada vez hay más gente que traemos, incluyo a las mascotas. Hay cada vez más gente que les recogemos las heces. Hay cada vez más gente que siembra un árbol, que cuida un árbol. Hay personas de la tercera edad que yo he visto que recogen las heces de los perros, de la gente que no recoge. Cada vez tenemos que prepararnos y educarnos para un mundo mejor. Todos tenemos derecho, pero hay que buscar los lugares más adecuados. Esto es un parque y necesitamos sembrar árboles. Necesitamos que esto genere oxígeno. Nos quejamos de las inundaciones. ¿Cómo queremos que no haya inundaciones? Si tapamos el cauce de los arroyos. Ese es mi discurso. Gracias. Ahorita vamos a seguir los discursos. Cuando de veras tengan la necesidad... Yo soy Saúl. Yo me voy a hacer cargo de la parte legal. Yo les voy a representar a todos. Si hay que pelear, vamos a pelear. Una cosa muy importante que quiero que entiendan es... No cabe lugar para gente tibia aquí. Por tibiezas y pendejadas, el país está como está. Y no estoy hablando de ningún color partidista. A mí eso particularmente me vale madre. ¿Sí? Si se respeta el Estado de Derecho, no estuviéramos con esta pendejada. No se respeta. ¿Ok? Después de esta reunión, tenemos que ir allá. ¿Sí? Es muy importante que lo sepan. Si no quieren echar chingadazos, no se metan para allá. ¿Estamos de acuerdo? Chingadazos implica eso. Chingadazos. No hay otra manera de llamarlo. No hay lugar ni para tibiezas, ni para huevonadas, ni para decir lo hago yo después. Tú disfrutas mucho el parque. Yo te veo todos los días. Tú me ves todos los días ahí. Ok. Yo no se los voy a dejar estos cabrones porque tomé la decisión de vivir ahí. Y no fue barato. ¿Verdad? Ok. Se tiene que hacer un piego petitorio. Lo que él acaba de decir es clave. No puedes venir a hacer una obra federal cuando el municipio no cumple con lo más elemental que es esto. No pueden hacer una obra federal si usted tiene, como dice, problemas tan básicos como el alcantarillado. No se puede hacer una obra federal si no se cubre seguridad. Es lo mínimo que necesitamos. El banco va a traer más consecuencias y problemas que solucionan. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante. Yo como ejecutivo presidente de la república, yo le puedo ordenar por decreto al banco que yo quiera que se entregue el dinero sin cobrar un puto peso de comisión. Yo lo puedo hacer como presidente, ¿ok? Lo que como presidente no puedo hacer es saltarme la voluntad de todos ustedes. No hay manera. Otra cosa importante. Están en una época en donde se necesitan hueso. Ya andan buscando hueso nuevo. Por eso entregaron el parque. Si quieren hueso, que nos den carne. Y aquí está la carne. Dinero hay. Pero ahorita lo están canalizando otras cosas. El regidor que entregó esto es de Morena. ¿Por qué lo entregó? Porque también había un interés con otro partido gobernante. Y ellos saben por qué esto salió tan rápido. A eso se le llama, es un albase legislativo. Y violaron todos los sistemas que se tienen que cuidar para que eso se autodice. Yo sé de eso. Entonces, lo vamos a arreglar. Se va a arreglar, se va a solucionar. Pero, ni lo voy a hacer yo solo, ni lo va a hacer él. No, no, no. Aquí somos un equipo. Y por eso es que les digo, si vamos a entrarle a los chingadazos, tienen que ir después de esto para allá. Para que ustedes también conocan los alcances y los límites que tiene el parque. Yo les voy a hacer muy claro. Son pocos la gente que se ha involucrado. Y somos muchos los que tenemos el beneficio. Eso tiene que cambiar. ¿De acuerdo? Aquí está la persona. Él es arquitecto. Pásate para acá, por favor. Él les va a dar más o menos un marco de cómo fue la donación. Cómo se hizo todo el tema de este parque. Él es arquitecto. A él nadie le va a mentir. ¿Por qué? Porque ayer efectivamente vinieron los representantes del Banco del Bienestar. Fueron tres personas que no tienen la menor idea ni de derecho constitucional, ni de derecho de ninguno. Bueno, ni de derecho de calcetines, para que me entiendan. ¿Para qué los mandan si no van a solucionar? El problema es que el municipio entregó este espacio por sus bolas. No se puede. Tenemos que autorizar nosotros. Él les va a dar la información. Yo soy Saúl. Aquí voy a estar. Lo que necesiten, me dicen. Después los veo allá. ¿Estamos? Gracias. Buenos días. Mi nombre es Pedro Lama. Soy arquitecto. Estoy involucrado. Soy vecino aquí del Portín desde hace algunos años. Yo y algunos otros vecinos participamos en una mesa directiva. Los residentes han pasado y han colaborado en esto. Y es un esfuerzo de mucha gente que ha participado en esto. En mi caso, yo participé en el proyecto de los andadores. Doné el proyecto para el Salón de Usos Múltiples. Tiene una historia larga de rescate de este espacio. Originalmente era un lote baldío. Y nosotros los vecinos lo hemos ido trabajando poco a poco y lo hemos ido rescatando. Y ustedes pueden ver los resultados. Creo que es un éxito porque vienen personas de todas las edades, niños, adultos mayores, y disfrutan el parque. Es un espacio público de nosotros. No podemos permitir que nos lo arrebaten y que lo mutilen. No estamos, como dijo aquel señor, Saúl, que recién lo conozco, no estamos en contra del Banco del Bienestar, ni mucho menos. Tenemos, hay muchos otros espacios de los cuales el gobierno federal, que tiene recursos, puede disponer. Y no de un parque que ya es de una comunidad. Que es de nosotros, de todos, de las colonias aledañas. La historia es que hemos ido trabajando este asunto desde hace años y nos da gusto que mucha gente venga y lo use. Tenemos que hacer presencia y seguir presentes y exigir que den la cara a quien tiene que darla. No se puede cambiar el uso de suelo de este parque. Es un ecoparque de la comunidad. Es público. No podemos, no pueden llegar y quitarnos o mutilarlo, quitarnos un espacio. Son alrededor de 8 mil metros cuadrados, que es de todos nosotros. Y tenemos que cuidarlo. Mi nombre es Pedro Lamas y todas sus órdenes. Yo hice el proyecto. Aún hay cosas que faltan del proyecto. Y ojalá podamos unirnos más para conseguirlas. Ampliar los andadores, poner bancas, etc. Pero es un espacio público que tenemos que defender todos. Gracias. Ok.